La Catedral Basílica de Zacatecas resguarda desde hace seis años el imponente retablo mayor de 17 metros de altura, 11 de ancho y 25 kilos de oro de 24 quilates. El retablo que rinde honor a la Virgen de la Asunción es visitado por miles de paseantes al año que disfrutan de los prismas geométricos del altar con los que se generan los nichos en los que están colocadas las imágenes de los santos. La Catedral Basílica fue edificada en el siglo XVIII con la característica cantera rosada de esta región que fue tallada en el estilo barroco. Al pasear por Zacatecas es obligado visitar la Catedral, ubicada en el Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex. www.feyt.com.br.